¡Hola Eli chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox, yo soy Mayla y estamos en los Backroom y veanme nada más, soy Poxy Boo, así es chicos, hicimos el perfil de este personaje, del nuevo personaje de Project Playtime y la verdad es que nos quedó bastante bien, si quieres ir a verlo por aquí te voy a dejar el enlace para que no te pierdas ese videito, lo apoyes con un mega like y por favor compártelo. Y ahora sí, vamos a ir por nuestros nuevos personajes que son 5 y esta vez son las letras del alfabet lore pero destruidas, tenemos a la A, a la F, la H, la K y la B totalmente rotas, destruidas, están muy mal, ¿quién les habrá hecho esto? No sé si fui yo, acaso habré sido yo chicos, no lo sé, pero vamos a comenzar y para eso vamos a ir por nuestra primera forma y nos vamos a ir, creo yo, primero al teatro, ¿ok? Nos vamos a ir por acá y vamos a ir hacia las puertas, las puertas de los Rainbow Friends, así que tenemos que tomar esto, nos agachamos y ahora nos vamos a ir hacia la puerta de Blue, ¿ok? Vamos a la puerta de Blue y vamos a entrar por nuestro tobogán, a ver, vamos, me gustan estos toboganes, no sé, me da muchísimo miedo, uy, ¿a poco ya salí? chicos, esto es muy raro. Y vean, por acá arribita está nuestro primer coleccionable y vamos a ver de quién se trata, a ver, ¿por qué no puedo tomarlo? Ahí está, listo, tenemos a la letra B, la primera letra B dañada, destruida y no sé qué le ha pasado, está como mordida, ¿no? Como mordisqueada, pobrecita, vean, incluso tiene una cara de sufrimiento la pobre, pero también lo hace ser bastante épico, vean, muy raras estas formas, muy divertidas, pero súper chulas. Veanme a dejar en los comentarios si tu nombre empieza con esta letra y vámonos aquí a Game Madness, vamos a aprovechar que ya estamos aquí viendo la pasarela de la letra B y nos vamos a ir hacia donde está Peppa. Nada más aquí, chicos, vean, aquí a la derechita se encuentra nuestra H, la H destruida, esta creo que no, no habíamos tenido la H, creo que sí, una H bebé o algo así. Sí, no recuerdo muy bien, pero vean, tenemos esta H, está bastante épica, me gustan, me gustan los ojos, se los tiene así como si estuviera así, no sé, como si no tuviera por ahora, no tuviera visión. Vean, está hasta chinguelo y tiene por aquí algunas vendas, muy, muy graciosa esta H, pobrecita, hay que cuidarla porque está rota. Y vamos a ir por nuestra tercera letra, ¿saben qué? Uy, se me súper antojó un helado de chocolate, así que creo que esa va a ser nuestra palabra secreta, va a ser helado más el sabor que a ti más te guste. En este caso, a mí me gustan, la verdad es que muchísimos, pero hoy en especial se me antojó un helado de chocolate, tú ve a dejar en los comentarios cuál es tu helado favorito y te voy a mandar un saludito en el siguiente video. No me digan chicos, ¿será acaso que tenemos que ir a explorar una nueva zona? Pues así parece ser, así que nos vamos a teletransportar hacia salas traseras destruidas y vámonos por acá, ¿ok? Vamos a salir por acá, ay, no sé, está un poco bugueado el juego, no se preocupen, vámonos por acá, vamos a irnos atrás del portal, acá atrás del portal está esta puertilla que tiene dos flechas y que anteriormente aquí nos sacaba del mapa, ¿recuerdan esos viejos tiempos? Pues ahora nos transporta aquí donde está el Shrek y hay una nueva puerta, chicos, han agregado una nueva zona y eso siempre me emociona, me ilusiona, vean, tenemos el nivel 22, ¿qué es esto? Oh my god, parece ser como una tienda abandonada, no sé, y tenemos a la carta A dañada y vean este, este lugar es súper enorme, yo siento que aquí va a haber, probablemente pueda que haya más emblemas posteriormente o a lo mejor hasta un bugue, ¿se imaginan? Estaría muy épico y vamos a la locura del juego porque aquí nos vamos a probar nuestra tercera letra que es la letra A y ahí viene la A, chicos, está rota, vean, su ojo, está partida a la mitad, no me lo creo, de hecho su ojo ni siquiera puede ver con ese ojo Oh my god, qué curiosidad tan más rara, vean esto, no sé, me da un sentimiento un poco de dolor y tristeza a la vez pero ok, tenemos nuestras letras, tenemos nuestra tercera letra y también está bastante chula y vamos ahora por la F o la K, no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿por cuál vamos? Creo, creo que vamos a dejar la más épica al final y según yo la más, la más épica es la letra F así que vamos a ir por la K, la K es muy raro que haya salido ¿Quién tiene un nombre que empiece con la letra K? Déjamelo en los comentarios y vamos a teletransportarnos hacia la cueva de las letras de la letra F y vean, si nos venimos por acá, cuando salimos por la parte de arriba, aquí encima de donde está el interruptor para activar la puerta que se abre de ahí abajo pues vamos a entrar a encontrar nuestro coleccionable de la letra K destruida, K dañada y ya nada más nos saltaría la F, chicos a ver, vamos a ver, mientras, a la letra K ¡Uuuuh! ¡Síguelos! Esta pobrecita le ha ido un poco más mal, vean tiene una parte de aquí, algo, algo lo ha dañado tanto, le ha dado un mordiscón que le quitó esta parte de acá y también una parte de su patita, vean esto pero aún así parece que está bastante feliz, no sé, la siento muy feliz pero no sé, aún así siento que está feliz, no sé si es su boca o su bigote vean esto, qué chistosa, qué chistosa, pero qué épico que haya salido la letra K creo que es la primera vez que tenemos una letra diferente y la letra K de Karina puede ser de Kenia también así que chicos, like si salió esta letra y tu nombre empieza con ella te mando un súper saludo y ahora sí, vámonos por la última y para eso nos vamos a tener que ir hacia... ¡Ah bueno! Podemos hacer esto, ya que estamos aquí en Frogmansion podemos ir a tomar, tenemos que tomar nuestro martillo que está luego, luego, luego aquí o si también lo prefieres, pues puedes teletransportarte al teatro y salir y evitarás esa randa killer y tomar el martillo que también está justo aquí y ahora sí nos vamos hacia el último, hacia la última zona que son los background destruidos y tenemos que abrir la compuerta de Ikea ok, nos colamos aquí del SCP-3008 que ni siquiera nos vio y nos subimos por acá chicos y vean, tenemos este mueble que hay que romper para obtener nuestra última coleccionable que es la letra F la letra F dañada y aquí con Boxiboo vamos a ir a probarnos esa nueva forma no puedes decir ¿qué te sucede? 3... SCP-3008 a ver, vamos a ponernos la letra F ¡Uh chicos! pero esta letra no suena... vean la han amordazado cielos no su carita de la F yo sé que la F era bastante feroz bastante killer y aún así parece que se va a romper parece que en cualquier momento se va a romper chicos ¡Ay! ¡Oh my god! ¿qué es eso? la letra F destruida no pensé verla así la verdad es que no pensé verla así y pues nada chicos hemos conseguido las 5 nuevas formas de esta actualización espero que les haya gustado mucho la verdad es que estuvieron un poco pues tristes, raras pero aún así estuvieron bastante épicas y espero que les haya gustado muchísimo recuerden que yo soy Mailea suscríbanse al canal activen la campanita de notificación y déjenme un honor hermoso y preciso like porque yo siendo Foxy Boo del nuevo Project Playtime me voy a despedir de ustedes y nos vemos en el siguiente video los quiero un montón besos no se pierdan el perfil de este de este super personaje like si tú ya lo viste bye bye y los saluditos del día de hoy son para Diego Josué Hernández para Lolita Coromi 5825 para Ciro y Franco el pana Miguel que les encantó nuestra skin de Foxy Boo saludos también para Santiago para Tevani Elizabeth Pérez para Arturo Espino Mario del Castillo para Yuser XT5V para Ángel Jesús Golden Boy para Benji XT234 Solitario Chino para Rufy Ochoa y Obis Ranrip 4841 Lian Pastora y Fabián Osorio los quiero un montón les mando miles de besos y si quieres tu saludito deja la palabra secreta chau chau